El gobernador del estado de Quintana Roo, Roberto Borges Angulo, recibió el Airbus A380, el avión comercial más grande y moderno del mundo, que llega por primera vez a México y a Latinoamérica en el marco del 80 aniversario de la aerolínea Air France y 15 aniversario de aeropuertos del sureste. El jefe del Ejecutivo destacó que con la llegada del Airbus A380 al Aeropuerto Internacional de Cancún-Quintana Roo, confirma su importancia y liderazgo como destino turístico internacional. Señaló que la entidad es una potencia turística en México y América Latina, por lo que se comprometió a seguir trabajando en coordinación con el sector turístico en materia de promoción para consolidar al estado en el mundo. En este sentido, el gobernador dijo que la presencia del avión más grande del mundo en Cancún es un hecho histórico para Quintana Roo y México, el gigante de los cielos por primera vez está en América Latina y toca tierra en el Aeropuerto Internacional del Centro Turístico, refirió el funcionario. Asimismo, destacó que el ímpetu y el trabajo del presidente Enrique Peña Nieto en materia turística, con mayor inversión en infraestructura y promoción a favor de la imagen de México. Por último, felicitó a Air France por su 80 aniversario y al grupo de aeropuertos del sureste por su 15 aniversario consorcio con el que el gobierno del estado ha conformado una alianza exitosa en materia turística. En su mensaje, Carlos Almada López, subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, subrayó que el aeropuerto internacional de Cancún es el segundo más importante del país luego del de la Ciudad de México. Informo para Nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.